Que tengo que hacer pa' que el vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora también en la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo tiene sentido ¿Qué tengo que hacer? Pa' que el vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un buen amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como pueden vender ¿Qué tengo que hacer? Que el vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, oye, oye Quiero verte Oye, oye, oye Y abrazarte Oye, oye, oye Ven a mí Oye, oye Oye, oye Ven a mí ¿Qué tengo que hacer? Pa' que el vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un buen amor No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como pueden vender ¿Qué tengo que hacer? Pa' que el vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado hablar Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Y mi talento es de barrio Música loca, música loca Menes, menes Bacter family Echame con mi habit Para mi es muy fácil Si daría que es versátil Tengo todos los estilos papi ¿Cuál te quieres? Música Tengo todos los estilos papi Tengo todos los estilos papi Tengo todos los estilos papi